Pues Messi, es un tipo raro Messi, yo creo que es el gran problema que hoy tenemos, como no está en Twitter, como no en Instagram, como no tiene, como no da entrevistas, como no está expuesto, es raro. Antes el que salía en una entrevista o salía en un programa era lo excepcional, o el excepcional es no salir en alguno de estos sitios, y como él no lo es, pues parece excepcional, pero por mi trato que no tuve, es todo lo contrario. Sí que él habla donde creo que un deportista tiene que hablar, que es en el terreno de juego y luego tiene una cosa maravillosa, que él cuando pierde no busca la excusa diciendo que el entrenador es malo, el club es malo, los dirigentes son malos, pero creo que hemos de aprender mucho de él en que en lo bueno y en lo humano lo hace ahí, en el verde, no se ayuda de todo lo de fuera para reivindicar su obra, y su obra, lo siento, no es que habla por sí solo.